Una vida sin culpa, esta es la experiencia espiritual que te ofrece el libro Dios perdonó al mundo y si te gustaría conocer una nueva perspectiva sobre la expiación, te invito a leer los secretos de la cruz y cuando quieras compartir todos estos contenidos con alguien, puedes conseguir nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, para estudiar con otras personas de forma interactiva Y si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico, cultural y las palabras originales en las que fueron escritas te invito a realizar nuestra Academia Virtual 100% Online, disponible en Gumroad Bien, la ciencia del bien y del mal, cada uno sabrá a qué me refiero con este título Nos estamos refiriendo por supuesto a aquel árbol que fue el primer asunto que sucedió con el pecado con lo que inició el pecado Muy bien, la pregunta es, ¿realmente por comer una fruta? Por comer de un árbol que mueren niños hoy? O sea, realmente la pregunta es si el primer pecado fue tan grave que causó un cambio en el ADN de la naturaleza y de los seres humanos que ahora traemos un gen corrupto tan grave es el impacto inmediato de comer una fruta y de inmediato morir es como por arte de magia que sucede esto porque si no sucede de una forma natural como de acción y reacción entonces literalmente Dios castigó al ser humano pero la verdad es que la naturaleza sufre un impacto de violencia, ¿no? Las espinas que vemos en las rosas en realidad son hojas que no se han desarrollado así que todo lo que se modificó en la naturaleza realmente fue de inmediato a causa de que Adán y Eva comieron de una fruta o aquí hay algo más que cambió hubo algo más profundo que se transformó Muy bien, en el estudio de hoy de la ciencia del bien y del mal vamos a tratar de adentrarnos un poco en este asunto y para comenzar quiero que sepan que este árbol de la ciencia del bien y del mal está relacionado con una filosofía dualista es decir no es que esté el árbol de la vida noten esto que es interesante no está el árbol de la vida y el árbol de la muerte no se llaman el árbol de la vida o del bien y el otro el árbol del mal no, no, no es el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal pero no sólo del bien y del mal es de la ciencia del conocimiento del bien y del mal ¿ok? así que tenemos a día de hoy múltiples filosofías con esta perspectiva les pongo un ejemplo la filosofía del yin y del yang es el lado de fuego y agua donde todo tiene su contraparte negativa donde en lo malo siempre hay un puntito de bueno en lo negro siempre hay un punto de blanco o sea todo lo malo no es completamente malo sino que algo tiene de bueno y todo lo bueno no es completamente bueno sino que todo lo que sea bueno también tiene algo de malo y a esto se le denominan de diferentes formas en el hinduismo se le muestra como el karma el karma es el encargado de ajustar las cuentas del universo de que la balanza esté en perfecto equilibrio como dirían en España las gallinas que entran por las gallinas que salen es decir que todo sea bien pagado que todo sea bien equilibrado eso se le llamaría el karma que es adorado como Dios también ¿ok? tiene una relación con ellos también el yin y el yang muestra las parejas ¿no? la alegría y la tristeza tenemos el bien y el mal la vida y la muerte el cielo y la tierra el día y la noche noten que muchas de estas cosas aparecen en el libro de Génesis al principio el día y la noche el cielo y la tierra masculino y femenino salud y enfermedad riqueza y pobreza caliente y frío ángel y demonio bien y mal luz y oscuridad ahora reflexionemos un poco en lo que fue el inicio del Génesis tenemos que Dios separa la luz de la oscuridad la luz de las tinieblas el día de la noche lo separa y que ya en un principio había oscuridad ¿qué nos querrá decir con eso? ¿es la oscuridad realmente mala? ¿a qué se refiere con la oscuridad? pero de hecho Jesús Jesús dijo que lo que hay en ti sea luz no oscuridad Él es la luz del mundo las tinieblas no prevalecieron contra Él o sea que Él es solo luz sin embargo la filosofía dualista te diría que en Dios si bien supongamos que es blanco hay algo de negro en Él o sea en algún punto recóndito del corazón de Dios hay algo corrupto y perverso podría gestarse la violencia incluso el pecado así que la serpiente al insinuar que Dios no estaba interesado en que ellos alcanzaran cierto estado que no alcanzaran su máximo potencial al querer como ocultar aparentemente algo para ellos prohibir para ellos algo entonces la serpiente está mostrando a Dios con algo oculto con esa chispa de oscuridad que podría tener pero esto va más allá la ciencia del bien y del mal se comienza a gestar y a dar forma a las civilizaciones desde el momento en que Adanieva lo traen a sí mismo desde que admiten y aceptan la ciencia del bien y del mal esto trae consigo vamos a hablar en temas más adelante el miedo la enemistad el enojo el huir el alejarse la separación la división traen una serie de cosas la vergüenza y es porque debido a que a que cosa es que también se introdujo esta filosofía que ahora gesta y rige las civilizaciones hasta día de hoy que es la recompensa y el castigo si yo soy bueno entonces Dios me recompensa o las autoridades me recompensan si yo soy malo o mi conducta es defectuosa entonces recibo una sanción o un castigo por ejemplo por ejemplo en Egipto ahí pueden ver la imagen de Faraón él tenía una vara de pastor y un látigo esto significa y hace referencia a que esa era la política y la ley de gobierno en Egipto recompensa si soy bueno y castigo si me he portado mal esto se resumiría en meritocracia o sea yo valgo por los ladrillos que hago yo valgo por cuántos ladrillos soy capaz de construir en Egipto los que eran esclavos Dios se encargó de sacar a Israel de esa filosofía también no solo de liberarlos de Egipto físicamente sino espiritualmente por eso les mandó un día a descansar también a los israelitas porque trabajaban todos los días en Egipto sin descanso porque yo soy el señor que te saque de la tierra de Egipto dice en Deuteronomio 5 por eso guardarás el sábado ahora Dios quiere llevarlos a algo diferente porque en Egipto los faraones los castigaban de acuerdo a su desempeño si se portaban mal se desempeñaban mal eran severamente castigados o recompensados lo que genera algo centrado en el yo yo seré yo tendré esta recompensa si hacen esto si hago esto seré de una determinada forma obtendré tal recompensa si tomo de la fruta entonces seré como Dios una vez que he desobedecido y mi imagen de Dios es que él ahora me castiga porque no he hecho algo bueno según él entonces voy a huir de Dios porque ahora la imagen que tengo de Dios es que castiga por lo tanto cuando Jesús viene a Danieva se esconden tienen miedo y por qué le tienen miedo entonces ahí pregunta ¿acaso comiste del árbol? por eso es que me tienes miedo porque ahora creíste ¿les suenan todos estos textos? creíste lo que es la ciencia del bien y del mal ese árbol es el que te enseña esa política y ahora tú pones esa imagen en mí por lo que los dioses a lo largo de la historia han sido dioses vengativos los que la humanidad ha adorado los que han hecho a la imagen de su propio corazón Dios es diferente y trasciende todo ello no está enfrascado en esta filosofía y ciencia del bien y del mal resulta que esto se ha transmitido de generación en generación por las civilizaciones y el cristianismo cristianismo lo ha incorporado no solo el cristianismo también el judaísmo y las otras denominaciones y religiones también están basadas en sus méritos para alcanzar algo incluso las personas sin ser tan religiosas normalmente personas de la calle o personas que no están interesados en Dios pero sin embargo lo respetan dicen yo creo que Dios me va a salvar porque soy buena persona no le hago daño a nadie y está bien puede ser que sí pero no es eso lo que le da a él el derecho el mérito a salvarse como tampoco Dios le va a negar la salvación por algún error que él cometa porque la gracia es un don inmerecido así que si la gracia es un don inmerecido de Dios es que no hay forma de que te lo puedas ganar o merecer tampoco hay forma de que te lo puedas perder porque no te lo mereces de todas formas porque muy mal que hagas igual no te lo mereces igual es gracia y como no eres digno pues para ti es porque la gracia es para los que no son dignos para los que no se la merecen y si haces demasiado bien pues sigue siendo tuya pues de todas formas no no te la puedes ganar no te la estás ganando como un mérito tuyo sin embargo corres un ser un serio riesgo al tratar de ganarte la salvación a través de tu conducta o tu comportamiento ok y a esto voy porque si se fijan la religión está totalmente impregnada de la ciencia del bien y del mal ¿cuántos conocen una doctrina que se llama la doctrina del infierno? o la doctrina del castigo eterno oro de la aniquilación o de la perdición entonces cuando cualquiera escucha que Dios no que la Biblia no habla de un infierno tal cual como se enseña que no va a haber una perdición eterna de las personas y de las almas entonces la gente dice eso es del diablo porque si la gente cree que no hay un infierno que no hay perdición eterna entonces van a colocarse y ponerse todos a pecar la gente va a querer pecar y no le va a interesar la iglesia ni Dios y se van a volver malas personas básicamente ¿saben por qué dicen eso? porque toda su su creencia la ciencia bajo la que funciona la religión es el temor al castigo estos van juntos siempre acompañados el miedo al castigo la manipulación de la iglesia a través de las edades en la edad media se inventó el infierno y no saben cuánto dinero ganó la iglesia con eso la gente estaba aterrada porque eran ignorantes de la ciencia de Dios y del amor de Dios sin embargo eran muy bien instruidos en la ciencia del bien y del mal donde si tú faltabas a la iglesia no eras fiel con la iglesia traicionabas a la iglesia pensabas distinto a la iglesia tirías a un infierno eterno y eso te provoca miedo y por lo tanto lo que hacían era falso y aquí voy con eso porque si tú haces algo por miedo eso no es por amor y no tiene ningún valor porque si no tengo amor nada soy aunque de mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor de nada vale no vale de nada pero por otro lado supongamos que el cielo no existe que la vida eterna no existe la pregunta es bueno pero Jesús si existe su amor por ti si existe la pregunta es seguirías sirviéndole a pesar de que él no te pueda prometer lo que tú suponías las mansiones las calles de oro estamos sirviendo a Dios estamos aliviando a la humanidad mejor voy a eso porque eso me parece menos cliché que servir a Dios aliviando el corazón de los dolidos de la humanidad por interés de una recompensa porque si lo estamos haciendo así tampoco vale de nada porque el fondo es un interés egoísta yo recibir esa recompensa yo merecerme esa recompensa tiene que ver con el orgullo ¿qué? tiene que ver con el orgullo así que de alguna forma es algo que te vas a un lado o a otro no está valiendo de nada no vale de nada por eso la gracia echa fuera todo eso por eso el amor de Dios echa fuera el temor porque ya no está sirviéndole por miedo cuando le conoces a él no a la ciencia del bien y del mal entonces la ley y la gracia fíjense cómo se ha hecho este conjunto ¿no? la ley y la gracia y hacen teología de este asunto cuando Pablo dejó la ley como algo que debía perecer como un pacto antiguo he escuchado recientemente que el pacto de Dios es tanto la ley escrita en piedra como la ley escrita en el corazón ¿saben cómo se llama eso? eso se llama tibieza o sea quieres tener el calor el calor de un corazón palpitante rebosante de amor y unir eso con la fría piedra pero en realidad de lo que nos habla el nuevo pacto es dejar quedarnos con el nuevo que es la ley escrita en el corazón y desechar el antiguo de la ley escrita en piedra porque era de condenación eso pueden leerlo en hebreos pueden leerlo en corintios estaba Pablo dejando claro que la ley era condenación y al final dice por la gracia anulamos la ley de ninguna manera o por la fe invalidamos la ley de ninguna manera pero también concluye que cualquier otro mandamiento se cumple en amaraza a tu prójimo como a ti mismo o sea al final la ley escrita en piedra expresadas en mandamientos no aporta ni ayuda en nada son vagos hilos con los que lo están sujetando pero ese pacto no se puede combinar con el nuevo no se puede imponer y Cristo hablando del pacto no se puede imponer me vino viejo en odres nuevos hablando del nuevo pacto o sea yo no estoy sacando de contexto sus palabras eso es lo que estaba diciendo del nuevo pacto este es mi nuevo pacto la sangre no puedes tener la sangre de Cristo y a la vez todavía estar predicando de que se deben sacrificar animales o que eso era agradable a Dios porque no lo era ¿no? no puedes tener al verdadero tabernáculo al cordero y todavía mezclarlo como a la misma altura o importancia al santuario terrenal que llevó Israel por 40 años que Dios dijo que era el tabernáculo de Molok están tratando de mezclarlo ¿saben por qué? porque si no lo mezclan ya no hay manipulación ¿van entendiendo? o sea si no mezclan la ley con la gracia ya la gente no es su relación con Dios tiene que ser con la iglesia también porque la iglesia tiene que instruirlos en la ley todavía tienen que hacer cosas la fe y las obras sí es cierto la fe obra pero Dios nunca te está diciendo ve y haz estas obras cuando cuando está esta eterna discusión entre que Santiago dice muéstrame tu fe yo te mostraré mi fe por mis obras hombre vano y muchos creen que está discutiendo con Pablo porque Pablo dice concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley porque por las obras de la ley ninguna obra será justificada me estoy metiendo en varios terrenos aquí pero quiero que quede claro cómo se ha impregnado la religión con la ciencia del bien y del mal entonces creen que que está está muy muy confrontado esta discusión bueno hay claves Santiago dice muéstrame Santiago se está refiriendo a está respondiendo a un grupo de personas que no estaban entendiendo lo que era la fe y no está diciendo muéstrale a Dios tu fe por tus obras no muéstranos a nosotros si tienes fe pues entonces supongo que esa fe no te va a llevar a defraudar a las personas a los ricos no los va a llevar su fe la fe que dicen tener a extorsionar a llevar ante los tribunales a las personas a hablar mal de ellos a abusar a abusar de las personas pobres el contexto de Santiago es ese muéstrame algo visible ante nosotros pero Pablo hablando ante Dios quien se justificará ante Dios de hecho él lo dice ante Dios ningún hombre por las obras de la ley así que ténganlo en cuenta alguno dirá cuando ponen Santiago es que estoy respondiendo esto es parte de otro estudio pero cuando están Santiago hablando de que Abraham no fue justificado bueno estudien el contexto que menciona de Abraham Santiago cuando Abraham hace eso está refiriéndose a un testimonio dado frente a más personas como él sin embargo cuando Pablo pone el ejemplo de fe de Abraham se está refiriendo se está refiriendo a Dios con Abraham personalmente creyó a Dios y le fue contado por justicia era una charla entre Dios y Abraham lo que menciona Santiago era Abraham con otras personas ahí presentes pero bueno ¿a qué voy? a que es fe una fe que obra pero nadie te tiene que estar diciendo también tienes que tener obras nadie te puede estar diciendo tienes que salir y hacer obra misionera tienes que hacer y hacer hacer porque la fe se trata de creer y claro las personas podrán ver y todo pero en cuanto a justificarte ante Dios Dios te pide que creas la gracia la fe de hecho Pablo tiene un texto que te culmina y dice búsquenlo entonces estamos hablando de la ley sí la ley es buena pero ¿por cuál ley el hombre es justificado? ¿por la de las obras? no sino digo por la de la fe hay una ley que es la ley de la fe investiguenla pero bueno la ley la gracia la fe y las obras siempre la religión estaba tratando de combinar esto y todavía tiene este sistema de recompensa y castigo de méritos no pueden quitar los méritos porque si quitan los méritos quitan la manipulación también quitan el miedo y el interés egoísta por una recompensa así que Santiago habla de las bendiciones y las maldiciones esa lengua que inflama la rueda misma de la creación noten el concepto que usa bendiciones y maldiciones o sea con la misma boca que bendecimos a Dios maldecimos a los hombres ¿me acuerdan cómo como Santiago se está refiriendo a claro tú dices que tienes fe pero mira cómo estás tratando a tus hermanos maldecimos esto no debe ser así de una misma boca sal en agua dulce y amarga veneno de serpiente ahora que tengo la serpiente ahí puesta en la imagen las serpientes tienen la lengua partida o sea es doble es como cuando dijo a los fariseos generación de víboras camada de víboras que están con una máscara son hipócritas tienen esa máscara de falsedad donde todo lo que hacen es para ser vistos ok así que la justicia social de hoy que se haga justicia para ese para ese delincuente como si hacer justicia fuera ponerlo en la silla eléctrica y ejecutarlo pero vamos a un concepto moral realmente que darían personas vivas si se hiciera justicia para con todos nosotros con ese concepto de justicia es que el concepto de justicia que más encima tienen todas las denominaciones es que si te portas mal Dios te mata te destruye y si te portas bien Dios te recompensa con el cielo y esa es la justicia de Dios y con eso filtran la cruz no que Dios tenía que castigar a su hijo para poder perdonarnos o sea que Dios no puede perdonar así tiene que matar primero para luego bueno ahora si te perdono ahora que ya pagó mi hijo por ti no Dios perdonó y perdonó no necesitan matar a su hijo para perdonarte filtran la cruz filtran la salvación por esa justicia filtran la justicia de Dios por esa justicia cuando la justicia de Dios es justificarnos a nosotras según el libro de romanos muy bien así que tenemos este tipo de filosofías impregnado todo nuestro mundo desde que inició este asunto Juan seis cuarenta y siete Jesús viene hablando a los judíos de comer su carne de beber su sangre y dice que el que come su carne y su sangre tiene vida eterna y note lo que dice aquí y yo vivo por el padre asimismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres que comieron el maná y murieron el que come este pan vivirá eternamente es decir de alguna forma Jesús dice cómeme y tendrás vida eterna o sea que estamos hablando de que Jesús es el árbol de la vida en realidad él es el verdadero árbol Apocalipsis dice que está en el medio del paraíso de Dios abajo sus ramas se juntarán y serán sanadas las naciones el que me come él también vivirá por mí así que comer a qué equivale el versículo 47 dice de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna entonces si Jesús dice el que me come tiene vida eterna y también dice el que cree en mí tiene vida eterna quiere decir que creer es igual a comer van conmigo en eso ven la ecuación creer es igual a comer por lo que el que que Adán y Eva comieran del árbol de la vida significaba que creían en Jesús cuando probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que dejaron de creer en Jesús y comenzaron a creer en algo más me van entendiendo segunda de corintios 11 del 3 al 4 no nos Pablo dice no dice que es por comer una fruta que sucedió todo esto Pablo sabía y entendía el modismo hebreo de comer de hecho pregúntale a algún rabino pregúntale a los que están estudiando los modismos o los hebraísmos que se utilizaban en la Torah sobre todo en el libro de Génesis que tiene muchísima muchísimo trasfondo más parecido a un poema muchísima simbología así que el comer para un hebreo es creer por eso Jesús le estaba hablando en ese contexto y lo entendían o sea Jesús les aclaró si comen vida eterna si creen vida eterna así que Pablo dice lo que en realidad sucedió pero me temo que así como la serpiente con su astucia la palabra astucia aparece muy pocas veces en el nuevo testamento y una de ellas en Lucas 20-23 no es lícito pagar impuesto al César o no no es lícito pero él percibiendo su astucia les dijo o sea los fariseos eran una camada de víboras porque se parecían a la serpiente en su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de Cristo porque si alguien viene y os predica a otro Jesús noten lo que hizo la serpiente fue predicar en realidad a otro Jesús a Eva creían en Jesús pero la serpiente vino y les mostró otro Jesús o recibís otro espíritu diferente noten que Pablo dice tenemos el espíritu de temor por el que están en esclavitud bajo la ley o el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Papito donde no tenemos temor ya no nos ha dado espíritu de cobardía el amor echa fuera el temor etcétera o sea tenemos Abba y Abba tenían el espíritu de adopción lo veían como un papito a Dios pero cuando la serpiente sopló en ellos otro espíritu que entró en ellos el miedo lo que dice Pablo el espíritu de temor estaban otra vez en temor en esclavitud ahora entonces cuando viene Jesús huyen de él y Adán mismo dice tuve miedo y me escondí de ti o un evangelio distinto y a esto voy y Pablo está de acuerdo noten que no estoy solo yo diciendo que la serpiente con su filosofía del bien y del mal no solo impregnado el mundo sino la religión el evangelio están predicando un evangelio de el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado Marcos 16 16 hay que hablar de la condenación y de la salvación sin embargo ni siquiera el versículo de Marcos 16 16 está en la Biblia no está no está en los manuscritos más antiguos pero en fin en síntesis ese es el evangelio que se predica o crees en Jesús y te vas al cielo o no crees en él y te vas al infierno o das tu diezmo a la iglesia y eres fiel y Dios te bendice o no lo das y eres infiel y Dios te maldice recompensa y castigo temor interés egoísta sigue el mismo ciclo es un evangelio distinto no son ya buenas noticias ahora son buenas noticias sí un poco pero mezcladas también con malas noticias ¿qué significa la palabra apolotes? desviadas de la sencillez la palabra es apolotes la sencillez de Cristo significa esto es según el diccionario Strong no dual o de doble cara sencillez sin pliegues como una pieza de tela no doblada es decir no compuesto demasiado complicado innecesariamente complejo de un hilo en lugar de muchos hilos sin pliegues simple el diccionario Trayer también lo pone así usado para referirse a una simplicidad generosa no mundana así que ¿qué hizo la serpiente? teníamos a un Jesús entero que no cambia un Jesús siempre generoso un Jesús que nunca tenía doble cara y ahora hizo sentir a Danieva que ese Jesús les ocultaba algo y que si ellos desobedecían entonces serían fulminados que él los mataría por eso tiene miedo ahora esta imagen de Dios díganme si muchos de nosotros no nos criamos con ella díganme si en la iglesia no se predica esta imagen de Dios y es que el árbol de la ciencia del bien y del mal está presente está presente y si está presente es que ya ha impregnado todo ello ¿cuál es la solución para eso? es que yo no solamente voy a ponerme a decir todo lo que está mal ¿cuál es la solución para eso? creer en un Jesús sencillo o sea no de doble cara no de doble ánimo no variante no cambiante sino una roca que ha ayudado a personas por los siglos un Jesús como el que presenta los evangelios que háganle lo que le hagas él nunca te respondería con violencia aún si lo matabas que cada vez que vinieras a él siempre te iba a recibir y sanar y que sin importar lo pecador que fueras él siempre podría sentarse a la mesa a comer contigo sin importar tu orientación sexual sin importar tu pasado o tu presente sin importar tu profesión así seas como María Magdalena sin importar si eres un ladrón o eres alguien que lo traiciona a él y le roba a él a Judas le dijo bebé de ella todos la copa que él había dicho este es mi perdón por los pecados Judas tú también así que sin importar quién haya sido o de quién se tratase él siempre estaba dispuesto a conversar y a recibirlo a sanarlos ese es el Jesús que presenta en los evangelios y mira aplica esto a todo porque si no no va a haber desintoxicación recién ahí comenzaremos a conocerlo mejor porque si no aplicamos esto a todo todavía no estaremos preguntando y qué del antiguo testamento cuando hizo eso podemos responderlo podemos argumentarlo lo estamos haciendo tenemos 30 temas en el canal de la serpiente escondida pero es aplicarlo a todo qué tal de la venida de Cristo cómo va conoce a tu salvador y ya no dudarás en cómo va a actuar podrás confiar en él porque sabes que nunca se le va a zafar un tornillo y te va a aniquilar podrás arrojarte y abrazarlo y saber que sus brazos son el lugar más seguro del mundo porque nunca se le va a ocurrir hacerte daño aniquilarte ese es el Jesús en el cual no hay engaño en el cual Dios se complace y se complace en nosotros a través de él porque la gracia es inmerecida para nosotros porque Jesús es así un buen amigo me decía ¿cuánto costó la gracia? porque había publicado yo había publicado una historia que decía muchos hablan de la gracia barata de que predicamos la gracia barata y yo creo que ni siquiera es barata más aún es gratis y él me decía ¿cuánto costó esa gracia para que fuese gratis? y muchos responderían en mi lugar y yo hace unos años atrás también bueno pues costó la sangre y la vida del hijo de Dios y saben que esta vez respondí también es gratis por no decir que es suerte de que tengamos un Dios tan bondadoso que no necesita ver morir a nadie ni necesita que lo apacigues con sacrificios para amarte así como eres porque él es ágape amor incondicional en él él es luz y en él no hay sombras no hay tinieblas así que Apolotes quiero quiero que que redefinamos el significado de no moriréis creo que este texto se ha utilizado tanto para hablar del espiritismo y yo digo bajo qué base porque si están hablando de moriréis pero cuando tú buscas esta palabra moriréis eso se se lee una y otra vez una y otra vez en en el génesis o sea la misma palabra moriréis se lee yo yo lo rastré en el diccionario strong y una y otra vez Adán murió a la edad de tanto y cumplió este tantos años y murió y murió y murió y murió y murió o sea el libro de Génesis no está queriendo decir algo la misma palabra ciertamente debe tener más profundidades pero es personas que mueren porque morimos porque desde que comieron del fruto o creyeron en esa ciencia porque no comieron de ningún fruto le compraron esta esta idea a la serpiente según lo que dice Pablo desde que eso sucedió Adán Eva se enemistaron Caín estaba enojado con su hermano Abel eso es vivir en muerte Juan dice el que está enojado con su hermano es homicida y no tiene vida permanente en él está aún en muerte pero si se ama los unos a los otros hemos pasado de muerte a vida al creer en Jesús porque el creer en Jesús trae como efecto el amor pero de forma natural no como obras ok Éxodo 19 12 dice y pondrás límite alrededor para el pueblo y dirás guardado de subir al monte o tocar su límite cualquiera que toque el monte ciertamente morirá está diciendo lo mismo que en Génesis el día que comas que creas que toques ciertamente morirás miren si si el árbol del bien y del mal la ciencia del bien y del mal es una filosofía de gobierno una imagen que te hace de Dios adivina qué es el monte Sinaí es exactamente lo mismo las leyes de recompensa y castigo de bendiciones y maldiciones del miedo y del interés por la recompensa si tú haces esto entonces te prosperaré y pero si tú me desobedeces entonces te voy a traer todas las maldiciones que puedas imaginar miedo así como se puede vivir si cometes un solo error Dios ya te maldijo la ley no tiene un un margen de de error no o obedeces perfectamente o te mueres y por más que la defiendan intenten vivir bajo la ley Génesis 3 del 3 al 5 dice pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis ciertamente no moriréis ¿se dan cuenta? o sea aquí voy esta es la misma filosofía de las denominaciones acepta la santa ley de Dios vive y cumple sus mandamientos porque vas a vivir no vas a morir muchos dicen vas a vivir sin pecar se pueden cumplir esos mandamientos vive según la ley y entonces serás un hijo obediente de Dios y tratan de mezclarlo de decir no si somos salvos por gracia pero es que hay que cumplir sus mandamientos bueno ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿hay que cumplir los mandamientos? bueno sé consecuente hay que cumplirlos todos pero no te vengas a llegar a la gracia porque es una o la otra es una o la otra o es la ley o es la gracia si quiere vivir bajo la gracia vive bajo la gracia pero por completo y deja que haga su efecto por completo pero no te estés pasando de aquí para allá de hecho la gracia es más alta que la ley porque ponerte a hacer obras para salvarte eso no se llama no se llama levantarte como cristiano no se llama ponerte al día con tu Dios ponerte a hacer obras y muchas cosas para que que agraden a Dios eso se llama caer justamente eso se llama caer Pablo no le llama a caer al pecado fíjense las personas caen se tropiezan sí 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 Pablo le llama el peso del pecado eso sí pero le llama a caer a caer de la gracia a irse a tratar de vivir bajo la ley a guardar la ley a eso le llama a caer adivinen cuál fue el error de Adanieva cuál fue el primer pecado querer vivir bajo la ley a lo que la serpiente les dijo no moriréis cuando Dios dice si tratan de vivir bajo la ley estarán malditos y morirán pues Dios sabe que el día que der como hay serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal bueno la pregunta es ¿cómo qué Dios? esto lo estudiaremos más adelante porque de pronto hay hay Elohims que dicen ahora el hombre es como uno de nosotros vamos a estudiar eso más adelante en otros temas ¿no? pero vamos a ver ahora los efectos prácticos efectos prácticos es que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición la pregunta es ¿Dios los está maldiciendo? ¿o qué fue lo que sucedió aquí? pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y por la ley ninguno se justifica para con Dios es como que Pablo lo lo asume ¿no? o sea no te da posibilidad y dice bueno si vas a estar bajo la ley pues está bajo maldición no no Pablo pero es que si yo cumplo la ley Dios me va a bendecir ya pero ¿no estás escuchando la ley? ¿no estás te das cuenta de que no vas a poder de que si vas sí o sí vas a cometer un error y por ese error estás maldito? Pablo ya lo asume todos le podríamos decir pero Pablo pero si no sólo habla de maldiciones la ley también habla de los que sí las cumplen ya bueno ve a intentar cumplirlas porque te recuerdo que si ofendes en un punto Jesús lo lleva más allá a los fariseos que trataban de vivir bajo la ley no para hacerle más pesada la carga pero sí para decirle no toquen ese monte van a morir mira si te enojas con tu hermano ya eres culpable si miras a una mujer para codiciarla ya adulteraste es que no tienes opción con la ley es que no te puedes creer justo porque ninguno hay justo así que Pablo dice no porque por las obras de la ley ninguno será justificado por eso Dios dice no toquen ese árbol no le crean a la serpiente ese bien y mal ¿se dan cuenta? no, no, no eso no es legalismo también estamos bajo la gracia el bien y el mal un poquito de esto un poco de legalismo ¿no? hay camuflado los dos tratar de combinarlo con malabares teológicos no, que la ley y la gracia son uno que ambos van en el mismo equipo no, no, no no están en el mismo equipo la gracia es por Jesucristo la ley vino por Moisés y eso no quiere decir que sean del mismo equipo ok los efectos prácticos de esto es que comenzamos una especie de paranoia y con esto termino el cristiano comienza con una especie de paranoia cuando vive bajo la ley porque cuando haces todo correcto por ejemplo recuerda tu propia vida espiritual todos hemos pasado por estos procesos quieres pedirle algo a Dios ok entonces yo siempre tenía la duda bueno ¿hay condiciones para que yo le pida esto o no hay condiciones? bueno y muchos me decían bueno la condición es la obediencia ah ya la obediencia sí, sí la obediencia por la gracia de Dios bueno entonces yo quería pedirle a Dios ayude en algo quería pedirle que me sostuviera en algo que me ayudara con alguna cosa entonces me ponía a orar y cumplía fielmente con orar temprano a él entonces como la condición es la obediencia yo trataba de obedecer pero ¿hasta qué punto debo ser obediente? ¿qué norma ¿qué es lo que me ordena Dios para yo ser obediente? pues la la ley entonces si es la ley yo no tengo que matar no tengo que robar no tengo que tener ningún pensamiento impuro tengo que guardar el sábado de sol a sol tengo que saber que que Dios está muy pendiente de si yo me intereso en algo de otro si codicio así que ¿qué punto de obediencia? la pregunta es ¿qué oración me puedo llegar a contestar si la condición es la obediencia? vamos a esa pregunta miremosla desde cerca la pregunta porque es muy fundamental ¿qué oración te puede llegar a contestar Dios si la condición es la obediencia? algunos dirán no, no, no es que los méritos de Cristo suplen el resto bueno pongámonos de acuerdo porque o Dios te contesta por tu obediencia o te contesta por los méritos de Cristo porque en Él todas las promesas son sí y amén una de las razones de la oración no contestada según el libro de Santiago es mirarte a ti mismo porque eres cambiante porque eres de doble ánimo y si estás temiendo que Dios no te conteste estás orando al Dios equivocado estás orando bajo la ley y bajo la ley ninguna te aseguro ninguna oración se te va a contestar pero bajo la gracia todo lo que pidamos nos será dado todas las promesas son en Él sí y amén porque es un Dios incondicional así que basta con esta paranoia basta de vivir pensando que porque no hice tal cosa no fui lo suficientemente estricto conmigo mismo no me no me negué a mí mismo lo suficiente cometí este pecado tal pecado por eso Dios no me contestó o bien justo sucede algún problema un accidente inevitable o te viene una enfermedad algún pecado habré cometido y estamos igual que los hijos los amigos de Job algún pecado habré cometido y nos condenamos y estamos siempre pendientes seguro Dios me envió esto porque algo hice mal ¿sabes cómo se llama eso? estar bajo maldición pero ¿Dios te está maldiciendo? no vivir así es una maldición ¿se va entendiendo el asunto? fíjense que el autor de verdad es extraordinario porque él entendió lo que era vivir bajo maldición que seguro era el mismo Pablo y lo que era el monte Sinaí y las palabras que usó a mí me encantan estoy escribiendo una matutina y esto está extraído de allí ¿ok? nos hemos acercado al monte que no se podía tocar perdón no nos hemos acercado al monte que no se podía tocar en el que tan terrible es el espectáculo atención a esa palabra que Moisés dijo estoy aterrado y temblando miedo miedo es el sello de la ciencia del bien y del mal el miedo entonces las palabras que utiliza el libro de Hebreos horrenda expectación de juicio expectación de fuego terrible espectáculo en griego en griego son Edoche y Pantazo Edoche y Pantazo ambas hacen referencia a un espectador de una obra dramatizada que era muy común en el idioma griego que se conocía estos términos siempre para una obra dramatizada se utiliza Edoche y Pantazo un espectáculo y los espectadores ¿no? un espectáculo y los espectadores entonces que una obra dramatizada es decir que los espectadores estaban listos y a la espera de ser consumidos una horrenda expectación de juicio la palabra búsquenla la horrenda expectación o sea ellos están dispuestos a recepcionar eso así como el que cree en un dios amoroso está listo para recibir sus bendiciones gratuitamente pero el otro está listo para recibir sus castigos porque él ha actuado mal así como Adán estaba listo para recibir el castigo de Jesús por haber pecado y se escondió y estaba a la espera expectante de algo que no era real en Jesús pero en su mente la serpiente le había enseñado de otro Jesús otro espíritu de miedo ahora respiraban el temor pero no que Dios fuese a consumirlos o destruirlos el autor de Hebreos nos señala que no nos hemos acercado a ese montaje fíjense no nos hemos acercado a ese montaje a esa puesta en escena que es para tergiversar nuestros sentidos de cómo es Dios sino al verdadero Dios a Jesús termina el libro de Hebreos 12 y en Él no hay esta clase de inseguridades y expectativas de destrucción Él es luz y no existen sombras ni tinieblas en Él pero el monte estaba cubierto de tinieblas así que mi hermano mi hermana Dios no te maldice pero la maldición más cercana que vas a tener en tu vida es vivir bajo la ley vivir bajo la ley te va a hacer sentir miserable e insuficiente y no amado cada día de tu vida está bien sentirse indigno pero no está bien siempre sentirse así ante Dios porque nunca vamos a estar a la altura para estar en la presencia de Dios y lo llevo su mente a Apocalipsis Juan Juan el discípulo amado cayó frente a Jesús pero Jesús lo primero que hace es tocarlo y revivirlo lo levanta le devuelve sus fuerzas porque frente a Él todos recibimos un nuevo espíritu un espíritu que nos da seguridad al estar junto a Él no miedo así que cualquiera sea el espectáculo que estás viendo en tu vida de Dios la función terminó Jesús no es un hipócrita Jesús no te va a mostrar una careta no va a usar esas máscaras de teatro Jesús siempre te esperará con una sonrisa para abrazarte conócelo y todas esas inseguridades del antiguo pacto y esas maldiciones de ese árbol comenzarán a esfumarse de a poco de a poco los seres humanos iremos saliendo de esto primero espiritualmente luego el mundo podrá ser restaurado también esas espinas esas hojas que no fueron desarrolladas por completo serán abiertas pero el asunto parte por el corazón humano desengañémonos de esa cubierta que puso la serpiente sobre el rostro de Jesús y veámoslo cara a cara gracias por haber estado en esta presentación invito a todos los que nos han suscrito al canal a suscribirse y los espero en la siguiente presentación ok ahora vamos a pasar a la sección de preguntas pero antes vamos a hacer una oración gracias papito por darnos la oportunidad de quitarnos este espectáculo esta obra teatral y ver al verdadero Jesús en acción amándonos cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús amén amén